Hola chicos, ¿cómo están? Hoy jueves 30 de julio del 2020 vamos a empezar nuestra clase de matemática. Pero primero, para empezar, vamos a cantar nuestra canción. A ver, uno, dos y tres. Tiro mis brazos, con emoción empiezo a volar. A ver, chicos. Voy a marchar moviendo las piernas, doy una vuelta y me pongo a saltar. A saltar. Se acabó y ahora el silencio. Llegó el momento de irme a sentar. Muy bien, chicos. Entonces, hoy día iniciamos nuestra clase con el curso de lógico. Pero antes de iniciar con el tema que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer es recordar los números. ¿Y cómo lo vamos a recordar, chicos? A ver, para que puedan recordar bien y ya se lo aprendan mejor, vamos a hacerlo con una canción, ¿sí? A ver, vamos a decir a nuestro DJ que nos ponga la música de la música. Vamos a contar del uno al diez y cuando termines lo hacemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y al final el diez. Vamos a contar del uno al diez y cuando termines lo hacemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y al final el diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y al final el diez. Muy bien, chicos, entonces recuérdense que empezamos con el uno, pero antes del uno a veces podemos poner el cero. ¿Qué quiere decir el cero? No hay nada. Por ejemplo, acuérdense que en nuestra mano tenemos deditos y en cada mano tenemos cinco deditos. Pero si yo no pongo así mi manito, no hay ni un dedito, entonces es cero, ¿no? Pero cuando iniciamos empezamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y de la misma manera tenemos en la otra mano. A ver, si está así cerradito, lo hacemos puño, no hay cero deditos. Pero si empezamos a sacar los deditos y contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces en cada manito hay cinco. Si acá hay cinco y acá hay cinco, si contamos todo va a haber diez. Entonces, acuérdense, cinco de esta mano, la derecha, cinco de la izquierda y en las dos manos tenemos diez deditos. Muy bien, chicos. Entonces ahora vamos a iniciar con el tema de hoy. Bueno, chicos, ahora vamos a iniciar con el tema de hoy. El tema de hoy, quiero que ustedes lo descubren. Miren, tengo tres invitados acá. He traído a Pikachu. Ustedes ya lo conocen, creo, algunos. Acá tengo a un osito, es un osito pequeño, ¿no? Y acá tengo un niñito, un niñito que se está graduando. Con estos objetos me voy a ayudar para que ustedes saquen el tema. Voy a agarrar a Pikachu y lo voy a poner acá. A ver, ¿cómo está la Pikachu? ¡Ay, miren a Pikachu! Ahora el Pikachu se va a ir atrás, atrás, atrás. ¿Cómo está? A ver. Acá está. Se ve grande, ¿no? Eso quiere decir porque está cerca. Pero si lo pongo atrás, se ve pequeño. Entonces está lejos. Lejos. Cerca. Lejos. Cerca. Muy bien. A ver, voy a hacer, digamos, si yo me acerco más, estaría cerca. Pero si me pongo así, me alejo, ¿no? Se pone lejos. A ver, vamos a ver cómo lo ven ahí, el osito de acá. Si lo pongo acá, ¿lo ven? Cerca, ¿no? Pero si lo pongo por acá, lejos. Entonces el tema de hoy es cerca y lejos. Y en la hojita de aplicación está, por ejemplo, acá. Hay un grupo de niños jugando, ¿no? Lo que van a hacer acá es, van a embolear papel y van a pegar en los niños que están cerca. ¿Y quiénes estarán cerca? Los de aquí, los de acá, o los de acá. Los de acá, ¿no? Porque se ven más grandes, están cerca. En cambio, los de acá. ¿Y quiénes están más lejos? Pues porque hay dos grupos de niños. ¿Quiénes estarán lejos? ¿Ellos o estos acá? Los que están corriendo. Entonces los que están corriendo, lo que van a hacer es, márcale una X. Acá con el, por mirar el plumón, lo vamos a hacer. Ustedes lo marcan así. X, los que están lejos. Y lo que están cerca, lo que vamos a hacer es, embolear papel y pegarlo. Acá yo tengo ya listas las bolitas, el papel emboleado. Y lo que vamos a pegar así, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a hacer también en su casita. Ustedes acuérdense, hay que embolear el papel crepe. Ahí está, sí. Y acá tengo ya también otro color para el niño. Y eso es lo que tienen que hacer. Cerca y lejos, ¿no? Ahí está. Y también el otro igualito. En la otra hoja también. Por ejemplo, ven una carretera, ¿no? En una carretera hay dos camiones. Pero uno de ellos, ¿cómo está? Está más cerca y el otro está lejos, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es pegarle plastilina al que está cerca, ¿no? Y al que está lejos lo van a colorear. Muy bien. Ahora, el otro tema, son dos temas, chicos. Hoy día hemos visto cerca, lejos, ¿no? Cerca, lejos. Ahora hay otro. Otro tema. Quiero que vean acá. Por eso ellos nos van a ayudar. A ver. Lo voy a poner a Pikachu acá. Está mirando para el lado izquierdo. Hay un osito acá. Y al niño graduado acá. ¿Quién estará primero? A ver, chicos. A ver si se dan cuenta acá. ¿Quién estará primero? ¿Estará Pikachu? ¿Estará el osito o el niño? ¿Quién está mirando adelante? ¿Quién no hay nadie? O sea, no hay nadie en su delante. Es a Pikachu porque no hay nadie en su delante. Entonces él está primero. ¿Y quién estará último? El niño graduado, ¿no? Porque está último. Atrás ya no hay nadie. Entonces él es el último. En cambio, él es el primero porque en su mirada no hay nadie adelante de él. Entonces, él está primero. En cambio, él está en el centro. Él mira adelante de él. Hay uno, pero hay uno, ¿no? Que es Pikachu. Y detrás de él está el niño graduado. Entonces, él no está ni primero ni último. Está en el centro. A ver, si lo cambiamos, a ver, chicos. Lo vamos a cambiar. Ahí está. Así. A ver. ¿Quién irá primero ahora? ¿Quién está adelante mirando y no hay nadie en su delante? El osito, ¿no? El osito está primero. ¿Y quién estará último? Pikachu. ¿Por qué? Porque atrás de Pikachu ya no hay nadie. Entonces él es el último. Primero, último. Muy bien. Entonces, ese es otro tema que también estamos haciendo hoy. Primero y último. Y en la hojita de aplicación, acá. Acá, bueno, tengo del libro que les he sacado. Lo que tenían que hacer acá, marcarle X al que está primero en la fila. Como verán acá, hay una fila de personas que estaban esperando el autobús. Y miren, justo llegaba el autobús y empieza a subir. Entonces, esta persona que está subiendo es el primero. Entonces, a esta persona le vamos a marcar X. Pero hay uno que está último. Mira, acá está todo todo. Él está último. Entonces, a él vamos a encerrar en un círculo, ¿no? Eso es lo que van a hacer. Y en la otra hojita, hay una fila de niños, ¿no? Ellos están en el colegio. Están haciendo su fila y está con su pelota, ¿no? Estaban jugando. Entonces, lo que van a hacer es van a colorear de color rojo al que va primero. ¿Quién es la primero? ¿Es una niña o un niño? Es una niña, ¿no? Acá está, es una niña. Entonces, ella va primero porque adelante de ella no hay nadie. ¿Y quién va último? ¿Es un niño? El más pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de él ya no hay nadie. Entonces, él está último. Y él lo va a pintar de color amarillo. Rojo, amarillo. Ahora este yo lo pinto rapidito acá. Lo vas a pintar primero al pequeño. Su ropita le pintan, todo su ropita amarillo, el que va último. Y rojo, el que está primerito. Normalmente, primero y último se ve cuando son bastantes. O también se puede decir delante y que ya está adelante, ¿no? Y va primero. Pero normalmente, primero y último se ve cuando hay varias personas o varios objetos. Normalmente, en las personas se ve quién va primero y quién va último cuando hacen una fila de varios. Como acá, ¿no? Acá han hecho una fila. A ver, contemos cuántos niños hay. Uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro niños. En cambio en esta fila hay más. A ver, vamos a contar cuántas personas hay. Ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis personas, ¿no? Entonces, son muchas personas. Por eso, uno de ellos está primero y uno de ellos está último. Muy bien, chicos. Espero que yo les tome bastante atención. Y nos vemos en la tarde, ¿sí? Hoy sí va a haber clases Zoom. Así que, papitos, no se olviden. A las cinco en punto los espero, ¿sí? Entonces, nos vemos y que tengan un bonito día. Chao, chicos. Cuídense. Chao.